Y que pasa chabelería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del camino Y vamos a continuar, vale, con Dani Williams Seguimos con las Champions, seguimos con las Champions Tenemos un partido contra el Bayern de Múnich Vamos a ver si conseguimos pasar esta eliminatoria, ¿no? Ya sabéis que el partido de ahí nos costó un poco, ¿no? Realmente empatamos a uno, si no me equivoco Y tenemos que ganar ahora en Múnich, para pasar No va a ser fácil esto Seguimos teniendo los objetivos ocultos No sé cuándo me van a desvelar esos objetivos, la verdad No sé a qué están esperando, me he metido ahí sin querer, tío ¿Por qué si estás arriba y le das abajo, te manda a los personajes y no abajo? No sé si me entendéis Sí, supongo que sí me entendéis Si estás en inicio, inicio es lo que pone, ¿no? O no sé qué es lo que pone Sí, pone inicio Si vas abajo, ¿por qué te manda aquí a los personajes y no a continuar? Que eso no te tiene que mandar Bueno, no sé, misterios del camino Bueno, vamos a hacer el entrenamiento y después Después tendremos el partido ya contra el Bayern de Múnich Bueno, pues estamos ya preparados para el partido Bayern de Múnich-Chelsea Partido de vuelta de cuartos de final de la Champions Y con el 1-1 de la ida tenemos que remontar esta eliminatoria Seguimos teniendo objetivos ocultos Yo no sé cuándo se van a desvelar esos objetivos, en serio Ni idea Pero estamos ahora mismo a cuatro partidos a acabar el camino de Danny Williams Tres y contamos que la final seguramente no vamos a jugar A no ser que ahora me metan la Premier, me metan la FAK A no ser que me metan la Liga y la Copa De Champions quedan tres partidos además de este No, además de este no Contando, este quedan tres partidos Los dos esos fin finales y este de cuartos Porque la final Entiendo que si llegan Alex y Danny elegiré uno de los dos Y en mi caso elegiré seguramente a Alex No sé No sé, la verdad Vamos a darle, oye No sé Vamos a intentar ganar este partido Eso es lo primero Ojo ¿Pero qué tiros ese? ¿Se le ha ido el balón o no se le ha dado a tirar y ha hecho eso? ¿Cómo tiras? ¿Cómo tiras, tío? Y todo por no tirar de cabeza Acabar la primera parte No sé por qué se pone a tocar atrás en la última jugada De verdad que no entiendo, tío Podríamos haber intentado acabar la jugada y intentar marcar Pero bueno ¿Veis aquí? Estamos dominando el partido No hemos tirado Sí, es una realidad que no hemos tirado Había una ocasión clarísima, tío Íbamos tres para dos en carrera Le he pedido el balón a Jorginho Y ha pegado un pelotazo impresionante Que era imposible de llegar No he llegado yo No he llegado a jazar tampoco Y eso ha sido lo más claro que hemos tirado en la primera parte Si Jorginho ya se puede hacer un buen pase Me quedaba solo delante del portero Pero Ha hecho un pase de mierda Y Y nada Pues Hemos desplegado la ocasión A ver si en la segunda tenemos Al menos un tiro, tío Y podemos ganar el partido Ojo Ojo porque esta contra es buena Hazard ponmela Y se la pone a Willian Y se la pone a Willian que está en fuera de juego Pero Hazard es retrasado ¿O qué, tío? Hazard es retrasado, tío En serio Ojo Vamos Al palo Al palo Ahora sí Dani, no falles Dani, no falles Claro Dani, no falles, tío Que a veces estaban ya pensando en cambiarme, tío Y ahí está El gol de Dani Willians El gol del Chelsea El gol que nos da la eliminatoria Con el 0-0 Pasaba el Bayern de Múnich Ojo Que no nos marquen ahora Se acabó el partido Ahí está, tío Ganamos Al Bayern de Múnich Múnich en la Allianz Arena Y nos metemos en las semifinales de la Champions Tío, ahí está No se escucha nada, tío Está el estadio en completo silencio Normal Ha pasado el equipo de fuera No el de casa Si hubiese pasado el equipo de casa Estaría aquí liando Pero no Somos nosotros los que hemos pasado Ahí vemos Banderas del Bayern No, no, no sé Rendimiento Consigo una asistencia No hemos conseguido esa asistencia No me han dado instrucciones en el partido No sé Consigo una asistencia No he conseguido la asistencia Pero he conseguido el gol de la victoria No me jodas, ¿sabéis? Bien, pues estamos en las semifinales No me dejan de pasar esto Ya lo sabéis Y... Oye, pues ni tan mal ¿Quién es el hombre del partido? A ver, ¿cómo puede ser Jorginho Hombre del partido? ¿Ha sido Jorginho el que ha dado la asistencia? ¿Ha sido Jorginho el que ha dado la asistencia? Pero vamos Ni... 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 Así tiene sentido Que le hayan dado El hombre del partido a él y no a mí En fin Cosas del FIFA Vamos a... Al siguiente partido No, yo creo que nos vamos a cambiar ya de personaje Yo creo que nos vamos a cambiar ya de personaje Estamos en semifinales ya de la Champions Con Danny Williams Que no es ninguna tontería Uy, que nos pone en la Premier Uy, que nos pone en la Premier Claro, ya me estaba extrañando a mí Que llevásemos tan poco del capítulo Y que ya estuviésemos jugando La vuelta de cuartos Vamos a tener que jugar Los últimos partidos de la Premier Quizá para ganar la Premier Pues quizá Quizá Pero menuda jugada me acaban de hacer, ¿no? Menuda jugada me acaban de hacer Quedan cuatro partidos en la Premier Igual me tengo que comer los cuatro No lo sé Ya lo veremos Estamos un punto por debajo del Liverpool Ya veremos eso, ¿vale? Ya veremos eso Pero claro, esto lo que hace es aumentar El número de partidos Y el capítulo de Danny Williams Nos quedan dos semifinales de la Champions Bueno, que no No será verdad Si será la semifinal de la Champions En este capítulo O será en el siguiente Yo entiendo que será aquí Nos quedan esos dos partidos de semifinales Y parece que cuatro más de Liga Vámonos Donal y Santer Real Madrid-Juventus Cuartos de final de la Champions Y ya sabéis que Alex tuvo problemas No jugó el partido de vuelta De octavos contra el Dortmund Y no sé si jugaremos ahora A los cuartos de final Aquí vemos el cambio Bueno, ya el El piso de Danny No es así Pero bueno Sigue poniendo esta cinemática Va, a ver Alex ¿Qué te cuentas? ¿Vamos a tener cinemática para empezar? Sí, molaría ¿No? Algo de cinemática, tío Tanto partido Tanto entrenamiento Se hace pesado Vale, venga I would say In order of preference First, second And third choice Looking good, my man Mom, what did you get at? What did your last servant die of? Now, we really need to finalize your appearance schedule Rio has been pestering me about your follow-up interview All right Hey, nerd I think we can get you that player feature next week After the interview for Sports News Maybe we could just do them both at the same time They're only going to ask me the same questions anyway Alex, you need to build a rapport with your journalists Every answer you give them needs to feel like an exclusive This relationship is key to strengthening your brand Alex Alex, will you at least say hello to your sister? Kath, we were trying to finalize Alex's Poor thing didn't know what to think Showing up at the airport A foreign city You know where to be seen Didn't anybody in your entourage think to remind you? Entourage? Mom, chill I'll be down in a sec I will not Chill You need to sort your priorities out Is it all of this? None of it's real, Alex Do you think any of them would be here If your career ended tomorrow? Him? What about him? Family Used to be everything to you Now you're just Surrounding yourself with Hangers on You believe in your own hype Catherine, I don't believe that this is warned Think hard About the next word you say to me Come on, love I don't have to look at these people anymore Let's get you something to eat Mom Get it, let's carry on Excellent, Max Schedule Si So If we Mom That was for leaving me at the airport Look Things Are just mad right now And I guess I got caught up in all of that It's not an excuse Apology accepted Apology accepted If You come to supper with us Oh Right now It's just a really bad I'll play you for it I win You come to supper You win You can go back to your little Hunterage Or whatever you call it Here My end Your end Has to be on the ground to score First to five Mom Go on, kid All right You start Remember you asked for it Kim o Alex Evidentemente Evidentemente, a ver Jugar como Alex y tratar de poner a Kim en su sitio Jugar como Kim y tratar de poner a Kim en su sitio Vamos a pregar a Alex en su sitio Give yourself a chance You're a mistake Ojo, ojo Vale, nosotros lo vimos desde el otro lado, desde la historia de Kim Estas escenas, ¿no? Pero esto que estamos viendo ahora, no Esto no lo vimos Vamos a ver ahora Vale, vale, vale Uf Uf Joder Vale, vale, vale Estamos ganando, ¿eh? Ojo Vale Uf Complicado, ¿eh? Hostia Casi lo metes, ¿eh? Vale Hostia Joder, menuda suerte ¿Pero qué dices, tío? Uf No es fácil, ¿eh? Venga, va, va, va Cuatro, ¿eh? Uf Joder Joder, estoy callado porque estoy concentrado, ¿eh? Vale, vale, vale Vale Cinco, cinco, sí Vale Uf Vale, vale Podría repetirlo Bueno, Hunter y Hunter Pero soy yo Soy yo el que ha ganado Soy yo el que ha ganado con Kim Uf Te habéis callado, tío Porque estaba concentrado, tío Uf Muy bueno el juego I hope you like Yamon Salve my hands I lost Great minds That's what I'm saying What have you done? Bueno, ha estado bastante bien esto, eh Ha estado bastante bien Vale, pues Parece que no vamos a tener nada más Y lo siguiente, ¿será ese partido contra la Juve o el entrenamiento? Vale, ese partido contra la Juve y no soy titular O bueno, al menos no tengo la confianza de Lopetegui como para ser titular Igual si lo soy, eh Vale, pues no, no lo soy Eh, saldré en la segunda parte, seguro No, si estoy de suplente es que vaya a salir en la segunda parte seguro Vale, bien Bien, bien, hay que ganarse, hay que ganarse la confianza, tío Alcanza la máxima valoración con los cinco mentores, no sé si se hizo por ahí Con Marcelo, sinceramente, yo ahora mismo no sé cómo vamos a alcanzar esa... Esa máxima valoración, la verdad, Marcelo es lateral, tío ¿Cómo mejoro mi afinidad con Marcelo, que es lateral izquierdo? Es que, ¿quién nos queda? Nos queda Marcelo, Varane y Modric, si no me equivoco A ver, bonificaciones Eh, objetivo de valoración del partido 8, marca un gol, gana el partido Vale No sé cómo vamos, sale Bale, juego de extremo derecho No me he fijado en qué posición he estado ahí antes No sé si salgo de extremo derecho, delantero Eh... sí, extremo derecho Pues ya me dirás cómo mejoro yo con Marcelo, eh, saliendo de extremo Minuto 80, 2 a 0 ganando Pff, bueno, eso está hecho Esto está muy hecho Vamos, Benzema Claro que sí, Benzema Ahí está la contra que cogemos a la Juve Minuto 85 Y se la ha pedido a Benzema Podría haber dejado que Benzema terminase, pero mira Estando yo ahí en carrera, que acabo de entrar Que vengo fresquísimo, mirad la velocidad Eh... tenía que marcar, tío Tenía que marcar, además me lo habían marcado como objetivo Y... y tío, teníamos ahí a... Tenemos a Lopategui que hay que ganarse la confianza, tío Hay que... Aproveitar esas ocasiones Se la ha puesto Isco Isco que marca en el 92, es 4-0 Pero vamos, si Isco deja de pasar ese balón Me llega a mí Y a lo mejor soy yo el que marca, el 4-0 En fin, ahí está, tío 4-0, balón de Isco Eh... bueno, pues hemos tenido la participación No ha sido mala, ¿no? No ha sido mala De hecho, la jugadora ha inicio yo ahí con ese pase atrás Pero sí que es verdad Cross toca con Modric Modric para Isco Isco la revienta, ¿no? Isco tiene un tiro brutal, ¿no? Eh... al menos en estos partidos aquí del camino Y nada, pues bueno No hemos estado mal, oye Hemos marcado un gol Que era el objetivo Hemos ganado el partido Con dos goles más En lo que llevábamos antes de que yo entrase Perfecto, oye No podemos pedir mucho más Ahí vemos a Dybala También estaba por ahí Cristiano Eh... sí De hecho, es ese que va ahí con Dybala No hemos logrado el objetivo de evaluación Eh... Eh... no sé ¿Qué más quieres que hagas, tío? Si me sacas 10 minutos al campo Y en 10 minutos te marco un gol No sé ¿Qué más quieres, tío? ¿Cómo consigo más valoración? ¿Metiendo 3 goles? ¿Qué quiere que te metas 3 goles? Joder Vaya tela ¿Tenemos algo? No, parecía por un momento que sí Pero no 13 minutos o un gol 13 minutos o un gol Y me ponen solo 7 con 8 Podría haber puesto mal, la verdad Vale, pues seguimos ahí aumentando la confianza de Julen Y lo de Marcelo Pues sinceramente No sé Es que No he tenido ningún tipo de conexión con Marcelo Como es evidente Si yo estoy de extremo derecho Y Marcelo atrás al izquierdo Pues ya me dirás Qué conexión voy a tener con él En fin Yo pensaba que me iban a poner Este medio centro De interior izquierdo Vale, que está ahí pegado, ¿no? Al Marcelo Pero no ha sido así Tenemos entrenamiento Y parece que después tenemos el partido de vuelta, ¿eh? Pues nada Pues seguimos a tope con la Champions, tío Por lo visto también vamos a tener partidos de liga Supongo que los últimos Ya lo veremos Juventus Real Madrid Partido de vuelta Y soy titular, ¿vale? Aquí lo estáis viendo ya Bien, bien, la verdad De todas formas tenemos un 4-0 de la ida No hay mucho que ver en este partido, ¿no? Simplemente pues seguir ganándonos la confianza de Julen, ¿no? El entrenamiento he hecho los dos ejercicios perfectos Y es por eso que he mejorado esa valoración de Julen Lopetegui Y soy titular en este partido contra la Juventus Juventus Stadium Vemos allí el tifo con... A ver, ya no sé qué jugador No sé si era... No, no Es que no sé quién era Del Piero, quizás No tengo ni idea Cristiano no era, ¿eh? Cristiano no era Pero bueno, da igual Les ofrecemos a la Juve que está eliminada Y... Y sigue, está eliminada, ¿vale? No nos va a remontar un 4-0 Bueno Bueno, bueno Que marca la Juve Marca la Juve en el torneo Ahí ha rebotado, ¿no? En verdad Ha rematado Le estaba marcando Ramos, ¿eh? Ha rematado Estando... Ramos marcándole Y rebota después el balón en Carabajal Si... Yo no sé cómo le puede dar el balón en Carabajal En la cara y acabar entrando Es que no tiene sentido Que él... Es que no tiene sentido Le tira la cabeza para atrás a Carabajal o qué? Y... Es que si no toca a Carabajal la para Y... Y ahí debería haberla parado Carabajal Es que no lo entiendo Adiós Menudo tiro al palo, tío Bueno Casi barca la Juve Otro gol aquí De córner, tío Increíble En fin Nos vamos perdiendo al descanso La Juve ha tenido Dos ocasiones Dos córners Y nosotros, pues bueno Hemos tirado uno al palo Y... Y un momento poco mal La verdad No me llegan balones Están tocando mucho por la izquierda Asensio Benzema No sé A ver si me llegan balones Y podemos crear algo más Otro tiro al palo En serio Nada Supertiros Isco el supertiro Isco el supertiro Marca Le llega un balón Tira de primera Se hace un supertiro de esos Y ya está Adentro Nos pasa con Canter el Chelsea Y pasa con Isco aquí Son dos jugadores que no sé Le llegan los balones Y de primera Pum Supertiro Increíble Instrucciones Objetivo de evaluación Conseguir una asistencia Y ganar el partido Eh... Hombre Si no me llegan balones Es imposible cumplir Ninguno de las tres Ojo que la Juve se ha volcado al ataque La Juve se ha volcado al ataque Ha dejado espacios Y a la carrera A la carrera lo matamos No, a la carrera lo matamos Podría haber hecho una jugada Con mis compañeros de ataque Pero paso Paso No me han echado un balón En todo el partido He dicho Mira Termino yo Es que termino yo Marco yo Y os jodeis Porque no me habéis pasado Un balón en todo el partido Menuda mano Le ha metido Sesni a Bale Se acabó el partido Ganamos a la Juve También En su estadio Vale 6-1 Acaba el global 6-1 con dos goles nuestros Dos goles nuestros Uno en la ida Y otro En el partido De vuelta Ahí vemos a Cristiano Y la Juve eliminada ¿Tendremos alguna cinemática Con Cristiano? Pues puede ser No hemos conseguido una asistencia Realmente podría haber dado asistencia En la jugada esa Pero bueno Da igual He marcado gol Y ya está Tío Y que me digan algo ¿Sabes? Que no me han pasado un balón En todo el partido Bueno Uno dos Carabajal En el minuto 20 En propia Y Yo Junto con Isco Super tiros Isco Hemos marcado los goles En Madrid ¿Vemos ahí a Cristiano? ¿Vamos a entrenar Con Cristiano? ¿No hay nada Con Cristiano? ¿No hay nada Con Cristiano? ¿En serio? Yo pensaba que sí Ni en la ida Ni en la vuelta No sé Estaba en falta Algo con Cristiano ¿No? No, no hay nada No No hay nada Tío Me está pareciendo Esto muy raro A ver Que no haya nada Con Cristiano Me parece rarísimo Bueno Lo siguiente que parece Que hay es La liga Lo siguiente que hay Es la liga Objetivo oculto Igual el objetivo oculto Es ganar la liga Igual Otro de los objetivos Ocultos que tiene Dani Es ganar la liga Ganar la Premier No lo sé Pero quedan cuatro partidos Al igual que Al igual que con Dani ¿Casualidad? Pues dudo mucho yo Que sea esto ¿Casualidad? Quedan cuatro partidos ¿Podemos ver los equipos? Valencia Valencia y Valencia Vale No te pone la siguiente jornada Solo te pone La La de ahora Y la anterior La anterior Que fue una victoria Frente al Huesca También una victoria Por ahí frente a Girona Y nos pone ese partido Frente al Valencia Que es el siguiente Vale Pues bueno Nos quedaron cuatro partidos El Barça que no han perdido ¿En serio? ¿El Barça está invicto? No En serio Tío El español Cuarto Bueno pues mira Os podéis hacer aquí Una idea De De cómo puede acabar La liga La vida real En la simulación del camino En la simulación del camino A la vez Huesca y Leganés Descienden A cuatro jornadas Al final En fin Ya veremos Qué más ocurre Llevo 50 minutos No vamos a seguir más Porque ya lo siguiente que hay Es un entrenamiento Y entiendo que lo que hay Después del entrenamiento Es un partido Así que nada Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? No nos quedamos Del camino Si hacemos cuentas rápidas Pues quedan Cuatro partidos De liga Tanto de Alex Como de Dani Bueno vamos a centrarnos En Alex En Alex nos quedan Cuatro partidos De liga Dos De semifinales Son seis Y la final De la Champions Son siete ¿Vale? Contando que en Ayacopa Contando que en Ayacopa Como máximo quedan Siete partidos Y ese máximo Sería los cuatro de liga Tres Y tres de Champions Semifinales y final Con Dani Pues con Dani Nos queda Básicamente lo mismo Cuatro de liga Doce semifinales Y la final No creo que tenga que jugarlo Porque sería una final Entre Alex y Dani Y supongo que Cogiendo a Alex No tendríamos que jugar La final también con Dani Evidentemente Es obvio Tendré que elegir Con quién la quiero jugar Y la jugaré con Alex Así que con Dani Nos quedarían Yo creo como máximo siete Pero creo que serán seis Y después con Kim Si no recuerdo mal Estamos en cuartos Estamos en cuartos O en semis Bueno Si estamos en cuartos Quedan tres Y si estamos en semis El mundial Quedan dos Así que nada Queda un poco del camino Espero que os haya gustado Para este episodio Ya veis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!